Padre Cristo, mis hermanos, en los primeros lugares vamos a unir el tiempo que nos queda, les prometo que todo sea muy extenso para, no sé a quién nos levanta del culto en los domingos, pero vamos a tratar de ser breves. Luego ya digo, antes de que, mire vaya buscando Lucas 15, por favor, en el nombre del Señor. Casi no acostumbro últimamente a avisar en la iglesia que voy a salir porque yo no sé si al hermano Oscar le pasa aquí eso, que sale el hermano Oscar fuera de la ciudad por alguna razón y muchos aprovechan para agarrar vocaciones. Así es que yo casi no aviso, al menos cuando voy fuera de la ciudad, vamos para Nicaragua, Honduras y por allá, pues avisamos, vamos a andar unos días por allá, pero la mayoría de las veces cuando salimos aquí cerca no avisamos porque no sé por qué tienen ese mal acto, muchos que tienen de que no está el pastor y faltan en la iglesia, que hasta les he dicho les agradezco la honra, pero yo no les voy a dar la salvación, la salvación la enseñó. Y bueno, del tema de la felicidad es para los que se van a casar en la iglesia. El hermano es muy bonito, creo que es el mejor de todo el año. Hermano, me gusta conocerlo, me lamento decepcionarlo con el apellido, pero es nada más un apellido. Claro que en lo espiritual, como dice el canto, no la admiran porque andan por dentro, las riquezas, porque las riquezas que traemos de verdad son espirituales y esas, son las mejores. Y a su nombre. Y a su nombre. De que bueno te hizo la invitación, hermano, así los hermanos que viven cerca, que pueden visitar a la mamá hasta los otros niños en el nombre de Jesús. Pero quiero decirles, hermanos, que estamos muy cerca de una boda mucho más importante que el panesquielo. Es una boda del corteo. Me gusta mucho cuando Apocalipsis 19, 6, 7, dice, y su esposa es reata, hija. Y se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones. Y me gusta la versión 60 porque la versión 60 dice, las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Ya son nueve. Gloria a Dios. ¿Cuántos días son parte de la esposa? Gloria a Dios. Me refiero a la iglesia. Gloria a Dios. ¿Ya son parte de la esposa? Gloria a Dios. Bueno, no sé qué tan rápido anden ya con los preparativos, tanto con el salón y qué vamos a dar de comer y quién los va a casar, no sé cómo se los saca en México, ¿verdad? Si un juez o un pastor, allá un pastor puede casarlos, ¿verdad? Y que el vestido, no sé si van a ser vestido blanco, que yo no estoy en contra del vestido blanco porque es bíblico, bueno, ahorita no es el punto de hablar de eso, pero conforme se va afectando la fecha que ellos han establecido, garantiza que van a andar pero corriendo, ¿qué falta? Y que apúrate, y que eso, y que ronto. Muchas de las veces es la misma acción que hacemos cuando vamos a ir de vacaciones. ¿Cuántos de aquí salen de vacaciones por lo menos una vez al año? ¿Sí saben? ¿Verdad que no se van a lo loco? Perdón la expresión. Ah, ¿dónde apunta el guarache, no? ¿A dónde vamos? ¿Qué te parece Mazatlán? Ok. ¿Cuánto vamos a estar? Pues unos cinco días. ¿Tenemos dinero? No, pues sí. Empiezan a buscar el lugar, el hotel, a comprar las cosas que se necesitan para determinado viaje, ya sea para el camino, hasta para estar allá, aunque casi siempre se nos olvidan cosas, ¿verdad? A veces mi esposa y yo vamos a un lugar por dos días y lleva como para 20 días de ropa. Así son las mujeres, puedo ser ríen. La mayoría va ahí. Y es bueno, son precavidos, ¿no? Este, y luego, como ya tenemos la tecnología. Oye, ¿cómo va a estar el viernes? ¿Qué frío, caliente? Pues ya la buscamos, ¿no? Ah, entonces me gusta clase de ropa. Aunque de repente el clima nos da una sorpresa. Una pregunta, rapidito. Si quiere contestarlo, está bien. Si no, está bien, también. ¿Ya está preparado para las nubes del cordero? Amén. Porque nos vamos a casar, hermanos. De hecho, la palabra gamos en griego, que significa boda, no significa baile, comida, salón de baile o salón de evento, no significa unión, enlace. Y la boda del cordero, hermanos, se van a llevar. Cuando el Señor aparezca en los años, dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, que quedamos juntamente con ellos, o sea, los que resistieron, saldremos a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo viene y la iglesia se levanta, hermanos, a recibir al Señor, ahí se concretan las boda. Porque las boda se sumió, no es pachanga. Y así no. Con respeto lo digo, ¿verdad? Hay quienes piensan que viene el Señor y nos vamos al cielo por siete años, que hay ahí una mesota grandota y vamos. Bueno, no. Cristo viene a la tierra. Y así no. Le dijo aquel hombre a Jesús cuando está en la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. El Padre Nuestro que está en los cielos santificados sea tu nombre. ¿Y lo que dice, hermanos? Venga a tu reino. Porque Cristo viene por segunda vez. Amén. A la tierra. Y yo no sé qué tan estudioso es usted de la Biblia, no lo estoy menospreciando, pero si usted estudia la Palabra de Dios, usted podrá ver que se están dando todas las señales, tanto la de Mateo 24, Lucas 21, que es el mismo, Marcos 13, pero se va a pasajes como Daniel, Apocalipsis, y usted se da cuenta que el escenario y acá está puesto para que el Señor venga el proceso de la Biblia. Le voy a mi información breve, a lo mejor ustedes la conocen, a lo mejor no, pero a quienes miran las noticias, tanto las tradicionales como las alternas, se dan cuenta que hay algo, hay un común denominador que está sucediendo, y menciono las dos fuentes, porque lamentablemente, hermanos, las redes noticiosas más populares a nivel mundial, yo les hablaré de Estados Unidos, por ejemplo, CNN, todas las facas de niños más o menos, pero Univisión, Telemundo, en Estados Unidos se les conoce como el cuarto poder, o sea que los gobiernos se han hecho con la información, o con las grandes cadenas para publicar lo que ellos quieren, publicar nada más, no lo que realmente el mundo debe de saber, por eso se llama el cuarto poder, porque a través de ellos toman el control de la sociedad, yo no sé cuántos han estudiado la segunda guerra mundial, pero Hitler empezaba la tecnología del radio, y Hitler, hermanos, utilizó mucho esos medios de comunicación para controlar al mundo en aquel entonces, la guerra del 67, no sé cuántos la han estudiado un poco, la guerra de los seis días, cuando Egipto, le hace guerra, perdón, a Israel, se unió en Siria, Irak, y otros países, siete países contra Israel, lo bueno de esa guerra, históricamente hablando, es que Israel toma la iniciativa, ¿verdad?, y ataca tempranamente, destruyendo los puertos de Egipto, naves, autopistas, y se hace la guerra de los seis días, se le conoce, y empieza Israel, hermanos, la ofensiva, y empieza a agarrar mucho terreno, pero Nasser, que era el presidente de Egipto en ese entonces, para no poner de nervios a su población, porque ya habían preparado todo, y la euforia del general de Nasser, me lo hizo que el pueblo, hasta dijera, se divulguen los judíos, hasta aquí llegaron ellos, y empieza a través de las redes, bueno, la radio en aquel entonces, a decir que Egipto iba ganando, cuando era una mentira, y lamentablemente, ¿verdad?, es que fue una realidad para ellos, perdieron, Nasser entró en una depresión tan fuerte, que a los tres años se murió, y bueno, después llegamos a la guerra de Yom Kippur, que es otra guerra muy importante, pero, quiero darle rapidito esta información, porque usted sabe que la Biblia dice, que habrá guerras y rumores de guerras, termotos, hambre, pestilencias, aquí apenas están saliendo, ¿verdad?, de esta enfermedad que salió, en Estados Unidos, acaba de salir la noticia, de que otro laboratorio, que en conexión con el laboratorio de Wuhan, de China, acaban de inventar otro virus, ocho veces más mortal, que el que acabamos de pasar, y usted se pregunta, ¿para? ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es el propósito? Y uno se da cuenta, uno que conoce las escrituras, se da cuenta, hermano, que, antes de que Jesús venga, tanto de las plagas, como de la tercera guerra mundial, y ahorita le menciono eso, la estrella que va a caer en el cielo, y todo eso, plagas, van a morir dos terceras partes de la gente, o de la población humana, andamos en una población, aproximadamente, de ocho mil millones, ocho billones de gentes, en el planeta tierra, pongan en nueve, para cerrar números, estamos hablando de seis billones, de gentes que van a morir, por todas esas cosas, pero déjenme, rapidito, les doy la siguiente información, porque, esto se llama escatología, y tengo que, hacer una, 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 este, un balance, entre unas y otras cosas, porque, a veces, hermanos, aunque conocemos la Biblia, parece que nuestro estilo de vida, denota que somos, o somos unos ignorantes, o realmente no queremos ver la realidad, en las cosas, en el libro, Hebreo dice, hermanos, que un poquito más, y que al venir, vendrá y no tarda, ¿está usted esperando la venida del Señor? ¿Usted cree que el Señor va a venir? ¿Y no por qué vivimos, hermanos, como si todos nos daban una eternidad, para que el Señor viviera? Pedro dijo, en su segunda carta, en el capítulo 2, 8, 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos, estamos hablando de 19 siglos atrás, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que, ¿qué hermanos? Sino que todos procedamos al arrepentimiento, acabo de predicar el entorno sobre el arrepentimiento, y esa palabra parece que es muy común, entre la gente que apenas se está convirtiendo, ¿no hermanos? Esa palabra debe estar al día, en la vida de todo cristiano, el arrepentimiento es la acción, el sentimiento de sentirse mal ante algo que sabemos que no está correcto, y hoy en día hermanos, muchos cristianos han aprendido a llamarle a lo bueno o mal, y a lo malo o bueno, cuando recién bautizamos hermanos, no queríamos ofender al Señor ni con el pensamiento, y si lo hacíamos, ¿cómo nos sentíamos mal? y veníamos hermanos y llenábamos el altar de, allá decimos la carpeta de mocos, perdón, porque sí hermanos, todas se acababan juntos y muchos ahí llorando, porque cómo nos dolía hermanos, haberle levantado la mano a la esposa, amén, amén, yo ya no hermanos, ya se ha hecho muy común, el pecado dentro de las iglesias, y no estoy hablando de esta iglesia, que hablan a nivel general, de muchos cristianos, que lamentablemente, verdad, este, nos hemos habituado, atingado, hay una palabra que se llama, hemos hecho un paradigma, y lo hizo Israel, Israel aprendió hermanos, a vivir un paradigma, cada año lo mismo, sacrificios, fiestas, lunas nuevas, asambleas, pero seguía pecando Israel, hasta que en Israel, se le dice Israel, hey, ¿qué haces aquí? ¿quién te dijo que me trajera sacrificios? ¿quién te dijo que me hicieras holocausto? Dios te dijo que el pueblo de Israel, se rascaba la cabeza y decía, pues tú, pero Dios no hablaba de los sacrificios, sino de la manera en que ellos estaban haciendo los sacrificios, y es un nombre, también se hizo una promesa en el capítulo 27 de los Salmos, se dijo una cosa y le mandaba al Señor, y esta a buscar, y que esté yo en la casa del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, y para inquilir en su templo, y puedes no fallar ni un culto en todo el año, pero es que no es una asistencia, y no es malinterprete, no estoy diciendo que puede faltar con libertad, no, porque leo, dice hermanos, no dejando de congregarnos como algunos, han hecho un paradigma de su vida, ¿ya? Entonces, es la manera que nosotros lo hacemos, y a su nombre. ¡Gloria a Dios! Bueno, usted sabe que, según las redes sociales, como lo ha visto, ya los líderes mundiales, están utilizando palabras, que al principio, se tenían para usarla, hoy ya se está hablando hermanos, de armas nucleares, Rusia, que tiene el submarino más grande de todo el mundo, que me escapa el nombre ahorita, como le llaman, pero le llaman el alma del apocalipsis, la gente, los reyes del mundo, hablando de palabras bíblicas, así es que ellos conocen la Biblia. De hecho, Putin dijo no hace mucho, que una guerra nuclear, no le beneficiaría a nadie, lo hizo muy cierto. Solamente Rusia, que es el que más armas nucleares tiene, ¿verdad? Si él soltara todo lo que tiene, destruiría el planeta, ¿verdad? 25 veces, según algunos estadísticos. No necesitamos que destruya el planeta, ni 5 veces de la que no, hermano, porque no hace nada más de suficiente. El que no habría ni ganador, ni vencido, todos estaríamos vencidos. Y eso, ¿no? Hace poco me preguntó, uno de los yernos ayer en Texas, y me preguntaba, es que no entiendo, hermano, la guerra, porque, de hecho, Biden acaba de usar la palabra, la semana pasada, no sé si ustedes lo oyeron, donde usó la palabra armagedón. Pusen, ahí están las noticias, dijo Biden, esto sería un armagedón. Y, yo he tocado el tema, de la tercera y la cuarta guerra mundial, porque aunque no es el tema ahorita, no solamente va a haber una tercera guerra mundial, y no va a haber una cuarta guerra mundial después del milenio. Y la palabra correcta para la tercera guerra mundial, hermano, no es ni siquiera armagedón, porque armagedón es un lugar geográfico. Yo he estado dos veces en Israel, y he estado en dos ocasiones en ese valle, un valle muy grande, que se le conoce como armagedón. Armagedón, Joel, Joel, si fue, lo identifica como el valle de Guido, se le conoce como el valle de Josafá, ahí mismo Joel 3 habla del valle de la exigión también. Y la, 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 la terminología correcta, hermanos, para la tercera guerra mundial, no es ni armagedón, ni la tercera guerra mundial, es la guerra del gran dios todos poderos. Porque si la tercera guerra mundial empieza con todo el armamento, lo que hoy se tiene, hermanos, este, este mundo acaba en mil pedazos, y no se cumplirían el resto de las profecías que usted conoce, como por ejemplo, en el capítulo 4 de Lucas, cuando el Señor se lea el libro de Isaías para leerlo, usted ya lo conoce, el Espíritu del Señor es sobre mí, cuando termina diciendo, dice, y para traer el año agradable del Señor, que los judíos lo conocen como precisamente los mil años de paz, o el año de justicia, que ellos lo están esperando. ¿Qué va a ser? Me decía mi cuñal, me decía Villerno, no entiendo, la guerra del gran dios todo por eso, y, y, y la tercera guerra mundial, ¿en qué momento se lleva? Es que la tercera guerra mundial, hermanos, va a empezar, de hecho, pueden pensar lo que ustedes les gusten, pero, alguien ha dicho ya que ya empezó, porque ya la guerra ahorita, hermanos, no es tanto bélica, aunque va a haber gran parte de eso, sino ahora las guerras son biológicas, las guerras son, a nivel redes sociales, guerras ideragnéticas, y otras cosas, y ahorita, hermanos, hay un intercambio, verdad, de guerra debajo de la mesa entre estos países, y, y el Señor tiene que aparecer, hermanos, precisamente para detener la tercera guerra mundial, porque de otra manera, no se cumpliría lo que conocemos como el milenio, el capítulo 14, el libro de Zacarías habla, de que él va a poner su piezo, en el monte de los olivos, Dios nos ha permitido estar en ese lugar, también muy bonitos lugares, y entonces, la tercera guerra mundial va a empezar, pero no va a terminar, Jesús va a venir a detenerlo, de hecho, la semana pasada, no sé si se oyeron, Rusia amenazó a Israel, porque Israel está, se interpuso, porque Irán estaba mandando, verdad, drones, se me escapa el nombre, casi, algo así se llaman, los drones, Israel, como de Adán, es enemigo férrimo, de Israel, entonces dijo, no, eso no está bien, Israel es parte de la OTAN, no sé si ustedes sabían eso, entonces hay un choque ahí, entonces Israel, va a ayudar a Ucrami, cuando está la guerra ahorita, y Rusia le dice, bueno, si te metes, ya sabes, y todo esto, precisamente, le va a dar un giro, porque en el capítulo 14 de Zacarías, la Biblia dice textualmente, dice Dios, que él reunirá a todas las naciones, contra Jehusalén, la mitad de la ciudad irán cautiverio, más la otra mitad, no sé, hasta la de la ciudad, cuando el pueblo de Israel, está a punto de ser exterminado, hermanos, es cuando Israel va a ser, la, el arma más poderosa, y que lamentablemente, van a caerse de defender, pero, según el capítulo 64 de Isaías, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, va a levantarse por el cielo, y va a decir, oh, si descendieras, y a tu presencia, se le atrecen los montes, y se le atrecen los montes, y se le atrecen los montes, y descendiste, por la siendo, grandes maravillas, por la que me eres, gloria, 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 es que, ahorita, ya se movió, el, el submarino, de Rusia, el más grande, y trae un armamento, trae un proyectil, que le han llamado, satán 2, que no, terrible, ustedes saben que, ahorita, Rusia, tiene el armamento, que ni Estados Unidos, tiene, y me estoy refiriendo, a los, poetes, hipersónicos, con una velocidad, entre 5, y 7 veces, más grande, que la velocidad, del sonido, apenas la semana, la semana pasada, Estados Unidos, probó, proyectiles, hipersónicos, pero van, van a la delantera, los rusos, entonces, yo platicaba, con hermanos, y me dicen, oiga hermanos, ustedes que creen, que se hagan, digo hermanos, nos lo están yendo, en la Biblia, para que me preguntan, no, 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 es que esto es algo, está duro, si esto pasa, está duro, pero va a pasar, es como la persecución, de Mateo 24, hermano, según la Biblia, dice que, antes de ella, no ha habido otra igual, y después de ella, no ha habido otra igual, va a ser única, va a ser muy dura, y muchas hermanas dicen, va a estar dura, ya no lo está diciendo, la palabra de Dios, no, pues hay que orar, y la pregunta es, hay que orar para qué, no, para que todo esto, no se suelte, no, se va a soltar, amén, no, oye Dios, entonces, para qué tenemos que orar, para que el Señor mantenga, los salidos, los fortaleces, porque caerán a tu lado mil, y de mil a tu diestra, más a ti, no llegará, siempre y cuando, habites, al abrigo del Altísimo, dice que ahorita, al abrigo del Altísimo, hermano, es que dice, tendrá la cobertura, hermano, hermano, de lo impotente, amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, y cuando uno habla de estas cosas, hay hermanos que, que batallan para que Él, y la sucederá, la sucederá, amén, porque lo que está escrito, el cumplimiento tiene, es más, Jesús en el capítulo 5, de Mateo dijo, ¿saben qué? El capítulo 6 dijo, el cielo y la tierra pasarán, y cuando, el cielo y la tierra pasan, capítulo 20, Apocalipsis, cuando se acaba la cuarta guerra mundial, la guerra de Govín Mago, y luego se establece, el trono, el trono blanco, dice textualmente, la Biblia, que el cielo y la tierra, se fueron, y no fallaron lugar de ellos, hermanos, pero su palabra, permanece para el cielo, amén, amén, es como cuando Juan dice, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, no está en él, y hace un nombre, y el mundo se pasa, y su deseo, su conviciencia, escuche, más el que hace la voluntad de Dios, permanece, me escuchaba el hermano, que es, hermanos, servir a Dios, términos sencillos, hacer la voluntad de Dios, Jesús dijo, verdad, en aquella ocasión, si alguno quiere ser mi discípulo, eso es lo que era hacer el cristiano, hermanos, dejar de hacer nuestra voluntad, para hacer la del Señor, hablaba del cielo, y eso Jesús le dijo, a la gente de aquel entonces, ¿quién es el mayor? ¿el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿quién es el mayor, hermanos? El que se sienta a la mesa, hermanos, Paz de Cristo, si usted tiene dinero, hermano, y contrata, dos criados, ¿qué hacen los criados, hermanos? Les sirven, ¿sabes qué? Hasta le dicen, te rascanme la espalda, y se la van a rascar, porque están ahí, para servir, bueno, eso es claro, lo que usted va a decir ahí, entonces, y yo aquí, hijo, no estoy para que me sirvan, vine a servir, porque el hijo del hombre, vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido, que esa debe ser una característica, de alguien que sea un obispado, ¿verdad? Yo me he encontrado, con mi hermano, y hermano, ¿cómo quisiera que, Dios me llamara a mis hermanos, ya me imagino, hay una oficina, con los pies en el escritorio, y, y, ¿no? Digo, anda mal usted, si no se pone en su mente, que vine a servir, no está listo para el ministerio, y a su nombre, hermano, prepárense, ¿cuántos tienen aquí, cuántos ya están bautizados, ya están bautizados, ¿cuántos ya están bautizados? Nueve, ¿perdón? Nueve, ¿alguien más? Treinta, treinta, oye, veintitrés, veintitrés, uno y medio, ¿perdón? Uno y medio, no le hagan, si han sido bautizados, díganlo, porque es un privilegio, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se han manifestado, no hay que no ser, pero sabemos que cuando Él apareciera, dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él, es su nombre, treinta y ocho años, mi esposa, treinta y seis años, y hermanos, seguimos todavía aprendiendo y preparando, amén, ¿por qué le pregunto esto? Aunque no es el tema tampoco, ¿quién tiene un año y medio? ¿Ustedes, hermanos, lo que saben? ¿Un año y medio? Miren, un año y medio, yo tengo treinta y ocho, según la parábola, de los que el Señor llamó para trabajar en su viña, si usted y yo llegamos, a la meta final, yo caminé por treinta y ocho años, y el premio, treinta y ocho años, y el premio que me va a dar el Señor a mí, en el área de la salvación, bueno, yo soy pastor y no voy a meterme en esa área, no es que nos sentamos mejores que usted, al contrario, tenemos mejoras, más grandes responsabilidades, pero en el área del premio a la salvación, el mismo premio que me va a dar a mí, se lo va a dar a usted, aunque haya caminado solamente un año y medio, ¡Gloria de Dios! le dijeron a aquellos que trabajaron todo el día, y nos va a dar también, a él le dio un denario y trabajó una hora, nosotros tocan ocho denarios, y lo llegan a ellos y les da un denario, ¿un denario? ¿sí? ¿tienes envidia de lo que es mío? ¿qué no puedo dar yo al que yo quiero lo que quiero darle? Y así es hermano, él dice que dan pago, aquí es lo importante, llegar a la meta final, y a su nombre. Vamos a practicar un poquito, a poner en práctica un poquito algo, vamos a ver, voy a hacer un, ¿cómo le dijeron? Vamos a hacer un ejercicio, más o menos para que se den ustedes una idea, que por eso mató el 24, dice que el hijo del hombre vendrá cuando nadie sabe, y cuando nadie lo espera, gloria a Dios. Por eso un cristiano, según el capítulo 26 del libro de Mateo, dice, veladiorad, para que no caigas en tentación, y toda expresión en términos de D, no es una sugerencia, es un mandamiento. Si el texto dijera, ¿saben que cuando tengan chance, hay una hora de lonche? Échense una oración de unos 15 minutos. O, si no, ay, estoy muy cansado del trabajo, vete a la iglesia. El orden es velar, y obrar. Y hay dos maneras de pecar contra Dios, en términos generales, transgresión, y omisión. Transgresión, ¿qué es transgresión? Perromper un mandamiento, transgredir, quebrar. Es como cuando, usted se tarda en trabajo, algo que no es suyo. ¿Ya sonó? Gloria a Dios. Ay, hermano, perra, me traje tres tornillos, pero no eran suyos. Gloria a Dios. No, el patrón de, está bañado, tornillos. Sí, pero son del patrón. Gloria a Dios. Amén. Usted está querrando un mandamiento, está trasgredir. Ya sonó. Gloria a Dios. Omisión. ¿Qué es la palabra omitir? Dejar de hacer. O sea, no hacer lo que debemos de hacer. Si el texto dice, velar y orar, y otro está diciendo, tienes que velar y tienes que orar. ¿Qué hago yo cuando no velo, o sea, o cuando no oro, o cuando no ayudo, o cuando no vengo a los, a los servicios? Porque, déjenme decirles una cosa, hermanos, venir a los cultos es un compromiso que todos nos echamos cuando nos preguntaron cuánto tiempo le íbamos a servir al Señor y usted dijo, todos los hijos de mi vida. Usted ha hecho el compromiso, nadie le puso una pistola. Y usted no hace lo que el Señor le dice, a usted, ¿qué debe de hacer? Usted está pecando contra Dios porque está omitiendo o dejando de hacer algo que es un mandamiento. Amén. Y a su nombre. Gloria. Por cierto, esos temas los tenemos grabados allá y cuando nos vamos al fondo de ambos, nos damos cuenta que en muchas ocasiones, no es que esté justificando a uno y condenando al otro, pero fíjese, yo te lo voy a decir, muchas de las veces pensamos nosotros, ¿verdad? Que, ah, pues que estamos bautizados, tenemos más oportunidad. Y sí, sí la tenemos, pero así como la salvación es un regalo y no nos costó nada, en cierta manera, la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace. El problema de muchos de nosotros es que, nada, yo ya no soy un borracho, yo ya no soy un drogadito, yo ya no soy, sí, también, ya no, ya no esas cosas sobresalientes de pecado, pero, estás haciendo otras acá escondidas. Y eso, Gloria, y tantas, tantas hermanos, este, zorras pequeñas que como molestan y cristianos la que hicieron, los cielos, la envidia. Y bueno, ya no me voy a meter en ese tema porque voy a ser rápido en esto que, vamos a entrar al tema, pero, ¿sabes? Pero va a ser rápido en el nombre de Jesús. Lucas 15, en el nombre de Jesús. Les voy a hacer una prueba final, hermanos, por favor, prepárense, prepárense. Digo, esto es simbólico, nada más, para que nos demos cuenta más o menos de a qué nivel o en qué grado es que estamos preparándonos, qué tanto nos falta para prepararnos, qué tantas de las cosas que Dios nos demanda ya las tenemos. Por ejemplo, hermanos, en Mateo 5, las bienaventuranzas, ustedes las conocen, ¿verdad que tienen? Hay nueve bienaventuranzas ahí. ¿Cuántas debes con el cristiano, hermano? Todas. Amén. En Gata 5 habla de los frutos de la carne, 17, los frutos del Espíritu, ¿cuántos son? Nueve. ¿Cuántos frutos del Espíritu debe tener el cristiano, hermano? Todos los nueve. Y usted dice, ah, tengo uno, dos, tres, cuatro, tengo cuatro, yo le faltan cinco, o siete, ocho, tengo ocho, me florea, Dios. Ya está más preparado de lo que estaba antes. Entonces, el capítulo 15 del libro de Lucas dice el verso ocho. Por cierto, en Estados Unidos nos dejan mucho a los de Chihuahua, ¿eh? Ocho. 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 Gloria a Dios. O qué mujer que tiene, ¿cuántas? Diez. Diga conmigo, diez drachmas. Diez drachmas. ¿Cuántas, hermano? Diez. Diez, ok. Si perdiera una, drachmas, no enciende el candil y barre la casa y busca con una palabra muy interesante que el hermano ahorita me imagino quiso usarla de hebreo todos cuando dice ¿por qué me entretene que con más dirigencia atendamos a las cosas que hemos oído porque acaso no nos escurramos porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda la religión y desobediencia recibió justa paga de retinución ¿cómo escaparemos nosotros si tuviésemos en poco? No que nos vayamos al mundo, no. Si tuviésemos en poco ¿qué? Una salvación tan grande. ¿Y qué es tener en poco? Es menospreciar las cosas y ¿qué es menospreciar? Es no darle el valor a las cosas que tienen valor. ¿Eso no es? ¡No, Dios! El hermano de San Luis se recibió fue a precios de sangre y no fue cual es que el sangre perdón que se lo diga. Según la divinidad de Dios y si usamos la genética de Dios hermano nadie nadie tenía la capacidad de ofrecer su vida para rescatar un hijo que era el hombre de quien dio dos testimonios diciendo le dijo a Satanás ¿no has considerado en el siervo que no hay otro como él en la tierra? Perfecto temeroso de Dios y aparte miren que cualidades ¿eh? No había otro como él en la tierra en el momento en que Dios estaba testemuniendo Moisés el hombre el hombre más manso de la tierra habrá el padre de la fe David el hombre conforme al que hermano si ellos hubieran dado sus vidas por nosotros sus sangres no hubieran podido hacer el trabajo que la sangre de Jesús hizo porque aunque la sangre de Abel hermanos clamaba desde la tierra dijo el escritor a los hebreos que la sangre de Jesús es clama o es mejor que la sangre de Abel así es que con diligencia ahora hasta donde hemos apagado y va a la casa y busca con diligencia hasta hallarla y cuando la hubiera hallado ¿qué hace? junta a las amigas y a las vecinas diciendo felicítenme o denme el parabien porque he hallado la dracma que se había perdido y terminó diciendo así lo digo que hay más gozo delante de los ángeles y de Dios por un pecador que se arrepiente y eso no esta parábola siempre la conectamos a la a la que le precede que es la parábola una parábola muy conocida conocida como la parábola de qué hermanos de la oveja perdida o de las cien ovejas depende de cómo le quieran llamar porque está en canto ¿verdad que sí? en las cien ovejas y siempre que escucho yo estas explicaciones que están correctas no estoy diciendo que no están correctas siempre se les da la misma aplicación y el texto termina diciendo ¿verdad? así yo digo que habrá más gozo de un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan o no tienen necesidad de arrepentimiento pero déjenme doy una explicación en otra línea y no voy a salir de la biblia ni del contexto y se van a dar cuenta hermanos que que tiene aplicación esta parábola que estamos viendo en orden de la preparación porque yo estoy seguro hermanos que cuando estos jovencitos lleguen la boda lleguen la fecha y la boda este el jovencito no se va a ir a la boda con con un con choro y chancletas ¿verdad que no? y una camiseta de tirantes y la joven los tres no con respeto ¿verdad? ay lo primero que saque el clor segundo como muy común las mujeres ¿verdad? y híjole le voy a echar los mucos se llega el día y abren el ropeón que tiene ahí encima ¿qué dicen las mujeres? bueno la verdad es que son dos como las una la verdad es que no hayan que elegir a lo mejor este no sé si ustedes tienen esa esa oportunidad o no pero ustedes dicen ah ya me lo puse el domingo pasado y este hace dos domingos y este y al final de cuentas es como cuando van a la tienda ¿verdad? ven en un vestido y a alguien saben sin nada porque hay más y a su nombre miren no sé hasta dónde ir pero quiero decirles lo siguiente este la Biblia nos habla de un vestido de gala y para poderles más o menos dar una idea voy a decirles lo siguiente en el segundo día de Israel estuvimos en el lugar que se conoce donde fueron las la Dúa de Cana y entre las varias explicaciones que dan los guías me gustó mucho una porque la conecté con la palabra de Dios y es que estábamos precisamente ahí donde el Señor había multiplicado el agua perdón convertido el agua en vino y entonces el guía da la explicación de de la costumbre voy a usar esta palabra que se tenía en los tiempos cuando en los tiempos que Jesús anduvo ahí y es que dice que una de las costumbres que se tenía en aquel tiempo verdad era que cuando cuando una pareja llegaba a un acuerdo que en aquel tiempo verdad este es un poquito diferente a lo de hoy pero no le hace no votar en ese tema y aquella los papás de aquella pareja llegaban a un acuerdo y decidían a quienes o cuantos invitados iban a tener en su boda este lo que hacían es que determinaban el número de personas fuesen 10 20 30 X y en aquellos tiempos hermanos las invitaciones no eran como se hacen verbalmente como yo hiciera a lo mejor van a mandar invitaciones de papel muy bien ya ahorita se usa la tecnología ya se manda la invitación por whatsapp y X en aquel tiempo hermanos cuando cuando los papás de una pareja iba a llegar la boda lo que hacían las invitaciones que ellos daban es que hacían un tipo de vestimentas o batas para que me entienda las cuales mandaban a las personas que habían sido invitadas a la boda el que no decidiese vestido no entraba nada más que te de ese vestido uno se empieza a conectar una parábola del capítulo 22 del libro de Mateo del rey que hizo bodas a su hijo ¿de acuerdo? donde después de que dice la biblia que entró el rey para ver a los convidados y que vio ahí a uno que no estaba vestido de boda y le dijo amigo ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? pero él cerró la boca y entonces el rey da la orden y dice agárrenlo y amárrenlo de pies y de manos y échenlo en las tinieblas de afuera ahí será el yodo y el confío te dien entonces me llamó mucho la atención porque los que conocemos ya esa parábola nos damos cuenta de que en los tiempos que Jesús anduvo utilizó precisamente términos y ejemplos de lo que en ese tiempo era el estilo de vida por ejemplo hoy en día nosotros tenemos usamos palabras que el siglo pasado no se utilizaba tenemos palabras muy muy modernas como la palabra internet celular redes sociales etc etc que son nuevas prácticamente aunque cuando usted lee el capítulo es que permítame el 11 del libro de Apocalipsis cuantos han habido el tema de los olivos bueno hay dos interpretaciones yo mi respeto no 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 contiendo yo personalmente que creo que van a ser dos este profetas físicos alguien me ha dicho Elías Moisés bueno digo puede ser que Elías y Moisés pero no le hace si no son ellos pueden ser los profetas de estos tiempos con el espíritu de Elías y de Nuestro pero lo más importante hermanos en ese tema es que ahí los matan y sus cuerpos son echados en las plazas que espiritualmente son Sodoma y Egipto pero van a dar allá en Israel y hay una parte de ustedes cuando la lean dicen que ellos fueron muertos y que sus cuerpos fueron echados en las plazas y que los reyes del mundo verdad se alegraron y se mandaron regalos unos a los otros hoy eso puede ser creíble en aquellos tiempos hermanos porque solamente para caminar distancias por ejemplo la Biblia habla del camino de un sábado y de hecho yo he estado allá hermanos bueno nosotros tuvimos 10 días en Israel y 5 días en Egipto en Egipto hermanos son en camión son de 10 a 11 horas en camión entonces Israel por ejemplo no debió haber tardado 40 años para llegar a la tierra prometida mínimo en 2 años Israel ya debió haber estado en la tierra prometida aún con toda la logística que Moisés tenía porque según algunos números acuérdense que salieron de Egipto con la tierra prometida 600 mil hombres sin contar niños ni mujeres y si le damos por lo menos 2 niños a cada familia que es muy raro porque los herdeos tienen como mandamiento multiplicarse siempre fueron grandes cantidad Jacob 12 más de 12 estamos hablando de Dina la hija y bueno también se habla de las que ya bueno no voy a meter en él pero si le ponen por lo menos 2 niños por familia estamos hablando entre una logística de 2 a 3 millones de personas más todos los que se les pegaban porque no solamente salieron judíos de ahí prosélitos y cuantas cosas entonces 3 millones de Egipto a la tierra prometida no solamente se pudo haber hecho en 2 o menos de años sino que la razón por la que anduvieron 40 años en el desierto no fue por la distancia acuérdense que la Biblia lo dice el hijo de Dios a Israel ¿sabes por qué te traje 40 años en el desierto? el hijo para robarte para saber lo que había en tu corazón aunque él lo sabe si había de servir a Dios o no ¿cuántos años lleva usted en el desierto? la hermana apenas empezó un año y medio pero hasta 9 de 7 la hermana otro día llevamos 38 años otros probablemente aquí ya van más de 40 lo cierto hermanos es que si somos fieles esta es que esto se fiel hasta la muerte y yo te daré la coronada y así no gloria a Dios entonces hermanos y esta mujer recibe ¿cuántas dragmas? 10 y se le pierde y dijo me vale me queda gloria ¿te dijo eso? no ella dijo tengo que encontrarla y dice hermanos prendió la lámpara barrió buscó con diligencia hasta que la yo y la pregunta ¿cuál era la preocupación de esta mujer? y es que en las costumbres judías entre la vestimenta había otra Isaías en el nombre de Jesús le garantizo que no voy a dar ya mucho ya estamos casi terminando 61 capítulo 61 de Isaías mientras lo encuentra me voy adelantando acuérdense que Jesús viene por una iglesia pura sin mancha y sin arroga ya le echó una vistada a su vestido ¿cómo está? ¿dónde está su vestido? en la noche le echó una mancha de mostaza hay que trabajar váyase al lavadero va a estar un ladito aquí yo creo que la hermana la hermana la juicita que se va a casar no creo que la hermana con vestida blanca y una manchata de salsa acá subiendo de figuras charros acá todas ella quiere ir ¿a poco no hermano? claro en la Biblia la palabra un término como ya lo vieron ustedes blanco o el color blanco o lo que es según el capítulo de Isaías porque ahí se da el hino fino es sinónimo de santidad sinónimo de limpieza de hecho en el 1214 dice que sin paz y sin santidad nadie verá el señor Pablo a los efecios en el 520 algo habla ¿verdad? de esa iglesia pura sin mancha y sin arrugia y que es se me dice Pablo es Juan en su primera carta en el 3 y donde dice verdad y cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica como él es limpio Jesús a través del apóstol Pedro nos dice sean santos Dios a través del apóstol nos dice sean santos ¿por qué? ¿por qué señor? porque él es la santidad en el hijo de Dios no es una sugerencia es una obligación ¿a qué grado? por lo menos hasta donde ustedes lo entienden hermanos porque hay cosas que unos entienden un poco más que otros acuérdense que Dios da su espíritu por medida ¿si sabéis? Dios no da su espíritu por medidas perdón Dios no da su espíritu por medidas Dios da su espíritu por medidas es muy diferente un ejemplo es esta pluma aquí se usan centímetros ¿cómo cuánto mide esta pluma? más o menos ¿qué son? ¿cuánto centímetros? ¿ocho centímetros? ¿dóce? 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 ¿dóce centímetros? Dios no agarra hermanos quince centímetros de su espíritu santo y a todos nos da igual y la pregunta es ¿por qué? ¿cuántos tienen por lo menos tres hijos aquí? ¿alguien tiene tres hijos? tres hijos ¿a los tres los disciplinan igual? ¿los tratan igual? ¿por qué no? porque son diferentes ¿son diferentes? ¿y eso no? ¿ustedes creen que nosotros somos diferentes? Dios los hizo hermanos y así no vas a ver que somos diferentes Dios del hermano Oscar me dio con un buen respeto le dio un poco más de nivel de espíritu santo que a mí porque somos diferentes aunque estemos en el ministerio ¿ya son diferentes? ¿no habría? y eso es muy importante hermanos porque a veces y voy a a darles este peritivo porque muchas de las veces en las congregaciones queremos que todos sean como nosotros eso es tan mal que la hermana no se ponga la cubierta como a mí me gusta eso es tan mal tal vez a las hermanas entra una hermana ¿verdad? y la empiezan a escanear de ahí abajo deje que ella esté vista como ella quiera o a su capacidad porque ella es diferente que usted no podemos ponerle su uniforme a todos hermanos porque Dios sabe que son muy diferentes ¿ya es lo que? pero ya no se regañe y no se dio cuenta vaya conmigo en Isaías 61 voy al marzo este pasaje vamos a aplicarlo en el sentido simbólico y espiritual aunque pudiera darles otra explicación muy importante que no hay tiempo para ello 10 nada más el 10 ¿qué dice? en gran manera me gozaré en el Señor mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió de vestido de salud o de salvación me rodeó de manto de justicia como al novio me atavió y como al novia compuesta ¿de qué? bueno no estamos diciendo que ya las hermanas pueden usar ¿verdad? de joyas y todo eso al menos nosotros no lo practicamos pero bueno cada quien pero la Biblia habla de esto hermanos dentro de las costumbres del judaísmo hermanos y voy otra vez a los tiempos de Jesús se usaba ese tipo de costumbre voy a decirlo así enviaba los vestidos las personas que iban a ser invitadas y otra cuando la pareja llegaba a ese acuerdo hermanos yo no sé ustedes saben lo que es un dracma es una dracma era una moneda ¿de qué viste? lo que hoy se conocen como las arras de hecho usted sabe que la Biblia habla de las arras y no no estoy justificando a la iglesia popular pero la Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Efesios hermanos que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia para la posesión adquirida y otra de las cosas que hacían en los tiempos del Señor Jesús es que cuando esa pareja llegaba esa pareja llegaba a ese acuerdo ya en el compromiso en el compromiso inclusive que era mucho mejor que el de hoy hermanos acuérdense cuando José se da cuenta que María está embarazada quiso dejarla secretamente y pensando en esto porque se acostó a mí y pensando en esto el ángel del Señor dijo no despieras a tu mujer porque dijo José María la embarazada y todos los casamos estaban comprometidos pero todos estaban casados el quiso dejarla al Espíritu Santo y no lo hagas así mira las cosas están así entonces él la recibe y no la conoció hasta que parió a su hijo primogénito la palabra primogénito primero Jesús fue el primero de varios pero Jesús usted ya sabe que fue engendrado por en otros era muy importante también entonces que que le daba a la joven a la joven 10 dracmas poner el compromiso de la joven mantener esas 10 dracmas hasta el día de la boda pero resulta que a la joven usted le perdió una y la buscó hermano a ella le importaba encontrar esa dracma y la pregunta es ¿por qué hermano? porque si esta joven llegaba a la fecha de la boda y esta joven le entregaba las 10 dracmas ¿qué creen que pasaba? no había boda exacto ¿ya su nombre? no, pues si quieres le voy a darme no, no, no compromiso es compromiso ¿verdad que sí? ¿ya su nombre? ¡Gloria! bien, iba a meterme en el tráiler pero no vale más aquí voy a ir para ya precozante ¿por qué se deciden el nombre de esos? ¿ya su nombre? y píjense lo que vamos a hacer mi esposa ya sabe porque ya ya ha escuchado esto ¿cuántas dracmas tenía la mujer? ¿cuántas le faltan? una una métase la mano en la bolsa o en el pantalón ¿traen monedas hermanos? ¿alguien trae monedas? búsquense ¿no trae? 200 hermanos ¿el mano trae monedas? ¿cuántas trae? búsquense a ver el que traiga monedas agármelas en su mano vamos a hacer un ejercicio hermano ¿cuántas trae? yo 4 4 ¿cuántas le faltan? 6 ¿a trabajar? a buscar ¿a buscar? hermano ¿cuántas trae? 6 ¿6 le faltan? ¿a trabajar? hermano una de 10 ¿una? no le faltan como un 10 ¿segú? ¿10? ¿alguien más? ¿usted trae 3? ¿le faltan? fíjense lo que vamos a hacer si los músicos le quieren pasar por favor